Música Bueno, pues viene otra jugada y viene la pelota Y le cae para el lado de la izquierda Le pega prácticamente, le pegan las piernas Entonces, él la acomoda la pelota y sale en diagonal hacia el medio de la cancha Gambeteando, lo gambeteó a todo lo que tenía de camino Bueno, y yo le gritaba, pateala, pateala Pues no lo golpeé, era muy chiquito De ahí no lo saqué más Lo llevaba a jugar y él jugaba contra los otros 13 ¿Se notaba en este tiempo que ibas a algo distinto? Sí, hace goles, hacía de 6, 7 goles todos los partidos Y se venía al medio de la cancha y esperaba que el artillerito contrario pateala Pero pateaba la pelota, la parábamos compañero Él se la quitaba y salió a la meter Era algo sobrenatural ¿Cómo se siente usted cuando lo ve jugar para la selección o para el Barcelona? Me pongo como ahora Me pongo a llorar ¿Entendés? Me emociona El otro día cuando lo vi hacer el gol ese Dice que Me tomó Me tomó la luna Y yo conseguí lo que le vea Ancara Messi, 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 gol, 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 gol Me acuerdo cuando era chiquito. ¿Es tu pibe? Sí. ¿Y vos lo descubriste? Yo no digo que lo descubrí. Yo soy el primero que lo puso en una cancha. Ahora, ¿qué va a ser? Pero para mí es un orgullo. ¿Por qué te vas a la cancha? De eso es donde siempre le fui y le soy agradecido al Barcelona por lo que hizo por mí en su momento, por todo lo que me dio, por cómo me trató a mí, a mi familia. Pero defiendo la camiseta del Barcelona porque lo siento así, porque es muy chiquito, ya ha formado parte de este club y la verdad dejo todo porque no me gusta perder e intento dar siempre lo mejor, primero por mí, después por el club, por mis compañeros y lo hago también. Messi, 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 Messi ¡No! 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 Creo que es muy difícil comparar. Este hombre es un genio. Quiero decir, sus hípses y la manera que le pide a la gente con una llave, es que... Hay que pagar para volver a la tierra. No, 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 no. No, no, no. ¿Crees que es el mejor que haya jugado? Sí, sí. Oh, sí, sí. No, sí, sí, sí. I mean, the more I see of him… I was at Nou Camp last year. We just go 4 against Arsenal. You know, it was one of those nights. A bit like tonight where you're saying to yourself, I'm going to tell people I was at this game. ¡Messi, bro! Messi! ¡Messi! ¡Oh! ¡Messi! ¡Messi! ¡Leo Messi! ¡Messi! 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 ¡Messi, Messi, Messi! ¡Messi, Messi, Messi! ¡Gol! ¡Felic! ¡Bica la pilota a error! ¡GOL! 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 ¡Soscar, fin a Messi! ¡GOL! ¡Messi Messi, son a la gran meta! ¡Gol! ¡Gol offo! ¡Gol offo! ¡Gol offo! ¡Gol offo! ¡Gol offo ya Messi! ¡Pripped in by Messi! ¡Ahhh! ¡Off the front of Messi, to the back, and Barca's in front! ¡Messi! ¡What a brilliant finish! ¡He just teased and teased! ¡Oh, brilliant! ¡An audacious chimp! ¡The logical Lionel Messi! ¡The most talented footballer of his generation! ¡You're just lost for words! ¡He is just brilliant! ¡Georgia Batch, Diego Maradona, Johan Cruyff!